Este fin de semana estuve acompañando a los platanicultores del Departamento de Antioquia y Chocó después de las protestas que se realizaron para llamar a una mayor atención del Gobierno Nacional hacia las problemáticas económicas y sociales de su territorio, producto precisamente de una crisis económica derivada de la falta de atención del agro en nuestro país. Nos llama mucho la atención y va muy propicia esta constancia hacia el debate que vamos a tener hoy es el modelo de intervención que está teniendo el Estado y la fuerza pública frente a la protesta social en Colombia. Un modelo de intervención que está conllevando a que se desborden los marcos del derecho de los ciudadanos que está ultrajando los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos en Urabá después de la apertura de la vía por parte del ESMAD, denuncia a la comunidad, los persiguieron por los corregimientos, le entraron a las casas, quemaron las motos y además de eso, después de causar ese caos y que la comunidad saliera a protestar por esta realidad, que abrieran fuego contra los manifestantes dejando un saldo de 14 personas heridas con arma de fuego y una persona muerta. Situación que no se puede volver a presentar, que ha sido reiterativa en los distintos modelos de intervención que se han implementado frente a las manifestaciones legítimas de nuestro país donde primero señalan a la gente, la estigmatizan de ser, yo qué sé, paramilitares, guerrilleros como una manera de aminorar las justas causas y después atacan a la población civil con una ira y con una desproporción que no es justificable bajo ninguna mirada. Por eso hoy el debate que vamos a dar es importante, porque si son armas de este tipo, para ese tipo de usos, eso no se debe permitir. Por otra parte, quiero dejar también como constancia, el día de hoy se cayó una parte del techo de una de las facultades de la Universidad Nacional, cayó sobre unos animalitos, iba a caer encima de unas personas que se tuvieron que retirar del recinto, esto va a dar la parte de la crisis de infraestructura. Y por último, el asesinato del periodista Luis Cervantes en el departamento de Antioquia, periodista que se había dedicado a denunciar los vínculos de las administraciones municipales del Bajo Cauca antioqueño con uraveños, rastrojos y paisas, muestra que en Colombia hoy la libertad de expresión está lejos de ser un derecho verdadero. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros de plenario.